Continuamos aquí en Para Toda Mujer y estamos con nuestro invitado, él es coach, él es Miguel Ángel Orieta. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Susana, gracias por esta oportunidad de poder difundir esta disciplina a nivel Santiago. Dale. Todo el país está aquí. Mientras te relajas un poquito, yo voy a presentar esta torta de maracuyá y chocolate. Miren lo que es, está espectacular. Vamos a estar conversando con Miguel Ángel acerca de todo lo que tiene que ver con el coach, que es el coaching, en segundos nada más, pero mientras tanto queremos ver esta, queremos probar esta torta riquísima de la gente de tanta en Calle Libertad, roca y roca, la verdad que con todo lo que nos mandan, no aptos para los gorditos o las rellenitas, te digo, ¿no? Pero bueno, la vamos a degustar en un ratito, ¿te parece? Esa es la idea, muy bien. Dale. Miguel Ángel, ¿qué es el coaching que está tan de moda y que uno lo emplea? Sí, el coaching viene de una mentalidad deportiva, coaching es entrenamiento en inglés, que es lo que hace un entrenador de un equipo o de un atleta, sacarlo mejor de ese grupo de gente o de esa persona en particular para conseguir un objetivo. De ahí se ha trasladado a todo lo que es lo empresarial, ventas, eso en Estados Unidos, y de ahí después a todos los demás aspectos de la vida en general. Por otro lado, el coaching educativo, coaching organizacional, coaching ahora con el tema de las neurociencias también, el neurocoaching, y la verdad que es algo muy poco explotado aquí, particularmente en Santiago, y la idea que tenemos, porque nos hemos aliado con dos coach más, Osvaldo Santillán y Eduardo Spat, y con ellos dos estamos formando un instituto, Instituto Integral de Coaching y Neurociencias, para poder fusionar el coaching y las neurociencias y poder crear una disciplina que pueda tener aplicación a todos los aspectos de la vida, porque básicamente el coaching es un método facilitador de un aprendizaje, sea cual sea el aprendizaje. Perfecto, vos me dices que es explotar lo mejor de uno, o sea, sacar lo mejor de uno, y cuáles son esas técnicas, tenés que ir a sesiones, en cuánto tiempo uno se da cuenta cuáles son, digamos, aquellas virtudes que uno tiene. Sí, hablando del coaching personal, existen, la herramienta principal es la herramienta conversacional, a través de una serie de preguntas, el coach indaga, el coach no dice lo que tienes que hacer, no te da consejos, no te indica por dónde ir, simplemente a través de las preguntas hace que te cuestiones tu propia realidad, y sobre todo lo más difícil, que te hagas cargo de tu realidad, porque humanamente tendemos a culpar a las circunstancias, a las personas, a terceros, todos tienen la culpa menos yo, yo soy una víctima y no sé cómo salir, entonces el coaching dentro del grado de honestidad que pongas en el proceso. Depende de que uno vaya con lo justo, o sea, con lo verdadero, porque por ahí pueden pintarte algo mágico, algo que realmente no es, y de nada te sirve. Claro, exactamente, nada le sirve, sería una pérdida de tiempo. Así es. La idea es, a través de esas preguntas, hacer que te cuestiones y que te lleve desde el lugar donde estás, a donde quieres ir, buscando tus propios recursos y tus capacidades. Es decir que no es que vas a ir a un coach y vas a tener la solución mágica que te va a decir, mira, tienes que hacer esto y esto para que te vaya bien. No, vos vas a saber, o sea, a través de lo que vos le vayas diciendo, uno se va a dar cuenta en dónde está parado y de ahí ver qué es lo que hace. Tal cual, tal cual. El logro del objetivo es propio del cliente o coachee, como le quieran llamar. ¿Y cuánto tiempo puede llevarle a una persona tomar alguna decisión o depende del problema, obviamente? Sí, depende del problema, pero digamos, lo que se estipula aproximadamente es un proceso de no más de seis meses en caso de coaching personal. Luego cuando se trata de coaching de grupo... ¿En tu caso qué coaching lo haces? Yo estoy haciendo coaching personal y coaching grupal, especializándome en el coaching educativo. Bien. Todas las técnicas de aprendizaje nuevas, el impulso de las neurociencias, pero hablando del coaching personal, no más de seis meses. Bien. ¿Y quiénes se interesan más? ¿Las mujeres, el hombre? Sí. La mujer me parece como que... Sí, pasa que la mujer tiene más facilidad, digamos, será cultural, para reconocer un quiebre. Un quiebre es decir, estoy mal y necesito ayuda. No solamente estoy mal y encerrarme en mí y ser la víctima y arrastrarme por ahí. No, no, no. Estoy mal y pido ayuda. Eso es lo que mucha gente reconoce que está mal, aunque sea para sus adentros, digamos, pero no es capaz de pedir ayuda. Yo creo que es cultural, porque el hombre, no, yo me la sé toda, yo no necesito... De la banco. Exactamente, tal cual. Esa es la expresión. Bien, perfecto. ¿Y algunas técnicas? Porque por ahí hay mujeres, hombres también que nos están escuchando. ¿Qué consejos, qué técnicas así podrías dar a alguna persona que por ahí está atravesando un mal momento? Y bueno, me imagino que va a haber alguna técnica, alguna herramienta como para poder explotar, digamos, las virtudes que uno tiene, las fortalezas que uno... Sí, bueno, todo va dentro del proceso. La primera toma de contacto, digamos, se hace para ver si la persona necesita coaching o necesita terapia. Bien. Nosotros no... No son psicólogos. Hay que aclarar a la gente que no son psicólogos. No es nuestra competencia, es una formación totalmente diferente, es un enfoque de la situación totalmente diferente. El coaching es de aquí para adelante. El coaching no va hacia atrás a buscar el origen del trauma, a curar una patología, no. Bien. Nosotros manejamos una disciplina que es meramente pragmática, práctica. Bien. Lo que se puede hacer con tus recursos, a dónde quieres ir y en un tiempo determinado, con un compromiso básico. Técnica, técnica como para tipo... La verdad que es un proceso tan único en cada persona. Tan personalizado, obviamente. Tanto para personas como para grupos. La sesión, ¿de cuánto tiempo es? Una hora. Una hora. En el caso del coaching personal, en el coaching grupal, en realidad son jornadas que pueden ser de tres horas, cuatro, con sus respectivos breaks. Bien. Y el tiempo, digamos, que tarda en cada proceso entre el personal, bueno, es de seis meses. Y el grupal puede llevar tres meses, cuatro, uno, depende del objetivo y la velocidad de aprendizaje del grupo, sobre todo. Ustedes ahora están con unas charlas, ¿no? Sí. ¿De qué se trata? Estamos, bueno, en realidad estamos, la sede del instituto es en la sede de otro instituto educativo, en la Perú 30, Perú Casi Libertad. Sí. Ahí estamos dictando los seminarios gratuitos, invitamos aquí a que todos se acerquen. Bien. Y que se inscriban por lo menos un día antes porque hay cupos limitados. Bien. El espacio no es muy grande. Y lo que tratamos es, el primer seminario que fue el jueves pasado lo hicimos con el tema equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Bien, lindo tema. Es posible, es posible porque nos hemos dado cuenta a través de preguntas, una cierta investigación que hemos tenido entre nosotros, de que muchísima gente que se queja de la falta de tiempo, o te dedicas al trabajo o te dedicas a la familia. O sea, de la culpa que por ahí uno siente de descuidar la familia por estar tantas horas abocada al trabajo. Exactamente, exactamente. Entonces es un tema bastante recurrente y que tiene, hay muchas alternativas a nivel organizativo, a nivel cuadros de gestión de tiempo. Bien. Hay varias cosas para... Perú entonces, la gente lo tiene que inscribir Perú al 30. Perú número 30. Bien. Casi Libertad. ¿Algún requisito, algo? Porque la gente está escuchando, nos está viendo, entonces para que sepan, van, se inscriben con tiempo que lo hagan porque es cupo limitado. Sí, sí, por lo menos un día antes porque hemos pasado el jueves pasado, que ha habido gente que se ha quedado afuera por el espacio físico nada más. Bien. Hoy martes también hacemos otro y el próximo jueves. Dale, perfecto entonces. A las 9, a las 9 de la noche. A las 9, 21 horas. Bien, ¿todas las semanas los hacen o hoy? Sí, todas las semanas más que nada es una promoción de los cursos que van a empezar en julio. Bien. Vamos a empezar a dictar cursos en julio, también con cupo limitado y con los temas que se elijan, digamos, porque el jueves pasado hemos quedado al final del seminario nuestro, el primero, hemos preguntado qué les parecería, qué tema podríamos tratar. Nos han sugerido un tema, el tema de los miedos. Ah, qué bueno. Y bueno, lo vamos a desarrollar hoy. Dale, perfecto. Miguel, muchísimas gracias por estar en el programa. Gracias por invitarme y por darme esta oportunidad de difundir el coaching. Gracias, ¿eh? Tranquilo entonces, ¿probamos la torta de tarta? Muy bien, dale. Dale, mientras probamos la torta de tarta, a ustedes mujeres que les encantan las mechas bitonales, Cari Espeche Serri nos explica cómo se hacen. Hola Susi, buenas tardes chicas. Bueno, hoy nos encontramos una vez más en el salón. Hoy vamos a hacer un cambio de look bastante lindo en Flavia. Ella vino con un pelo dentro del todo corto, ondulado, pero sin color, sin vida. Lo que le acabo de hacer son mechas, ¿sí? Que van en dos tonos, o sea, el famoso bitonal, ¿sí? Le hicimos en los tonos que se están usando en este invierno, que son los chocolates, los cobrizos, colores que nos tenemos que animar a usar y que para nosotros la gente del norte deje de ser un tabú. Porque son colores que resaltan nuestro color y nuestros rasgos y hace que la piel se vea mucho mejor. Después de que le hicimos todo esto a Flavia, lo que vamos a terminar es con un buen corte, ¿sí? Así el look esté completo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ya terminamos nuestro trabajo. Espero que les haya gustado la propuesta de hoy de jugar con colores, sino siempre que sean reflejos, claritos o iluminaciones. Salir un poco de la rutina y de lo común está bueno. Así que las espero aquí en el local por cualquier consulta en Garibaldi 56, local 1. Un beso Susi, nos vemos, hasta la próxima Muchas gracias entonces Sakari Espeche Porque nos cuenta a todas las mujeres De cuál es la moda, cuál es la tendencia Para este otoño-invierno Muchísimas gracias Sakari Un beso muy pero muy grande para vos Ahora sí Tik les da miles de razones Para estar al día ¿Saben por qué? Miren el video Ahora en Tik Te damos miles de razones Para estar al día Porque el 18 de julio Llega el sorteo más esperado Un primer premio De 60.000 pesos Más 25.000 pesos Si sos un cliente adherido al débito automático Más 20.000 pesos Si el débito es con tarjeta SOL Un segundo premio De 25.000 pesos Más 10.000 pesos Si estás adherido al débito Y un tercer y cuarto premio De 10.000 pesos Más 5.000 Si estás adherido al débito Nosotros Nosotros Ponemos chances por vos Todos los meses Aumentá tus chances Recortando los cupones Del diario El Liberal No te olvides Ponete al día Y ganá El Tik Damos todo Además Todos los días 15 de cada mes Participás del sorteo De un LED 32 pulgada Si estás adherido Al débito automático 2.000 pesos 2.000 pesos más Y si es débito automático Es de tarjeta SOL 2.000 pesos más Y el segundo premio Un mini componente ¿Qué esperas para estar al día? Recortá tus cupones De los diarios Y deposítalo En las urnas De las oficinas comerciales De Tik El próximo sorteo Es el 15 de julio Ya saben Hay que estar al día Pausa En Para Toda Mujer